Las esperanzas de llegar a un acuerdo parecieron desvanecerse este martes. Hamas devolvió otra versión del último acuerdo de tregua, pero Israel dice que el grupo cambió los principales parámetros de las propuestas. Informes sugieren que Hamas hizo enmiendas, incluyendo un nuevo calendario para un alto el fuego permanente y la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza. En un comunicado, los mediadores egipcios y qataríes afirman haber recibido una respuesta de Hamas y de las facciones palestinas sobre la última propuesta de acuerdo de alto el fuego y el intercambio de prisioneros y detenidos. Entretanto, funcionarios estadounidenses afirman estar estudiando el último plan, mientras que el número de muertos en Gaza asciende a más de 37.000. Según el Ministerio de Salud del Enclave, la llegada de un alto el fuego es una cuestión tardía para muchos. Lo que todos necesitamos para la población de Gaza es un alto el fuego. Llevamos meses diciéndolo. Esto es simplemente un clavo más en el ataúd. La ONU se refiere a la operación de las fuerzas israelíes para recuperar a cuatro rehenes que dejó más de 270 muertos y 700 heridos. Por lo que para miles de personas, el camino hacia una solución pacífica es más urgente que nunca.